hola chicos como están bienvenidos a un episodio perdido de Five Nights at Freddy's y digo perdido porque tengo mucho sin subirlo y pues nada tiene que ver con que no puedo pasar esta noche y no he querido subir vídeos a lo random lo he jugado no mucho realmente no he tenido muchas ganas de jugarlo pero si un par de ocasiones he estado en el intento y no he podido lograr nada siempre me quedo en la hora 4 y de ahí no paso se me acaba la batería o me espantan entonces pues es algo sumamente terrible pero el día de hoy traigo una estrategia que vi en la wiki de Five Nights at Freddy's bueno yo siempre digo wiki porque pongo wiki y el título de algo siempre hay alguna paginilla wiki y vamos a ver si podemos hacer algo anteriormente estaba yo intentando contar el tiempo para 6 segundos 10 segundos pero no me resultó y siempre se maturaba todo el día de hoy creo tener ciertos conocimientos y los voy a probar a ver qué tanto es cierto ok aquí estamos y vamos a quitarnos esto un poquito y vamos a mover esto aquí ok no sé por qué hago esto no quítate ok aquí no que poca suerte bueno pues ya hemos perdido quiero escuchar algo esos quejiditos es que ya está enfrente y ahí se los dejo yo me quito los audífonos porque no quiero que me grite y ahí está vemos ahí está vamos por otra ronda lo que quiero intentar es este vigilar a Foxy y a Freddy porque es la recomendación que más o menos te dan no me dio tiempo de cerrar la puerta aunque vi que ahí estaba son muy molestos y como tal la noche 5 es complicada y es más complicado a las 6 pero aún así vamos a ver qué ocurre vamos a seguir jugando hasta que den mínimo las 3 de la mañana digo a las 3 de la mañana en la vida real porque en esas horas ando entonces se supone que Freddy si canta no si se ríe se cambia de habitación y hay ciertas habitaciones en las que se va corriendo y siempre es el mismo recorrido y con los demás no afecta tanto a ver ahí se movió la changa esta ok vamos a ver vamos a ver ok 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 y eso es lo que hay que ir haciendo poco a poco el chiste es ver que no se mueva este que no se mueva Freddy así así movió y no lo escuché así movió y no lo escuché aquí aquí ok 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 vamos ok aun ok ok ¡Chinga! ¡Chiérrate! ¡Está en la cocina! ¡Chinga! Tranquilo, tranquilo Por acá ¡Genial! ¡Chinga! 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 ¡Ya vete! ¡Chinga! 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 ¡Vamos a estar vigilando a Freddy y a Foxy y a todos! ¡Malditos! ¡Chinga! 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 ¡Ya perdí a Freddy! ¡Necesito saber dónde está! ¡Ahí está! ¡Oh oh! ¡Esta es la cocina! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡No creo que estásECH! ¡Ahí está! ¡ Estado deignador ¡Ahí está! ¡Ahí está! No sé si me lo tome en cuenta como que lo vigile. La chica está en la cocina. Tranquilo. Claro que no sé dónde se metió Freddy. No lo escucho. Espérate, dejas estar gastando batería. Por Dios. Oh, oh. Mirad. Vamos. Vamos. ¡Suscríbete! No sé dónde está Freddy Vamos, ya vete Ok ¿Se puede seguir? No se quiere ir No me va a alcanzar la batería Aquí Ok Está aquí Vamos Freddy, vete No, pinche Freddy Dicen que es en este ¿Cómo se llama? En esta noche la canción es más corta Y bueno, hay que nos espante Yo voy a hacer otro intento más Ya Voy entendiendo, voy entendiendo Voy a quitar los audífonos porque no quiero un grito de la canción Puto Todavía no me los quitaba, maldito Creo que llevo una buena estrategia Pero aún no puedo lograr perfeccionarla porque me estreso, gasto batería y bla 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 Entonces solamente hace falta Los toques finales para esto Por lo que entiendo tengo que esperar a que la batería llegue al 98% y ver la cámara Porque si no apagan las cámaras y sería como perder turno Putos Aquí no está Aquí tampoco Y Vemos otra vez Ahí estás Ok Está en la cocina Ya no está en la cocina De hecho sigue en la cocina A ver Freddy Si Chinga Ya se rola esta Si no se vale Te estaba yo esperando Puto Y no saliste Vamos Quiero seguir jugando Ahí está Una partida más Pam 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 Yo creo que este video así lo voy a subir Para que se enteren del por qué no puedo Básicamente Esperamos Ahora sí Ahí está Ok 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 Ah ya se movió para acá Ok 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 ¡Pam pam pam pam! ¡No! ¡Fáquense! ¡Ay! ¡Puto! Venga, escuche el quejidito de que ya valí, ya valí queso. Quiero ver cuánto tiempo llevó, 20 minutos, una ronda más. ¡Pam pam pam pam! ¡Pam pam 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 pam! ¡Pam pam 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 pam! ¡Está en la cocina! ¡Ok! ¡Sigue en la cocina! ¡Sigue en la cocina! ¡Sigue en la cocina! ¡Sigue en la cocina! ¡Sí! ¡Sigue en la cocina! 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 de ahí el pasillo para acá, el siguiente ya sería la esquina de las cámaras y de ahí pues hasta que se vuelva a reír es que se va, se puede regresar nuevamente hasta arriba o no entonces chicos esto sería todo el próximo episodio de Finding Nice at Freddy's espero que sea pronto y se los voy a traer para ya poder jugar el 2 la noche 6 y la custom las podría yo jugar pero ya no los haría como esperando terminar un 100% para poder jugar el otro creo que empezaría a jugar el otro y después este me dedicaría yo a jugar cada cierto tiempo este intentando pasar las noches especiales, si puedo, si no pues no, y ya y nada chicos, ya son 20 minutos que me echo con estos locos, más de 20 minutos con estos locos que como joden como chingan y nada gente nos vemos en un por aquí un episodio de Five Nice at Freddy's y se los traigo así un poco amplio un poco castroso porque para que vean y me digan cuáles son mis errores Foxy Chococoy me había mandado un video pero es muy difícil para mí ver un video este subido a Facebook porque cuando lo adelantas y no se ha cargado este se atora el video y no tienes que volver a reiniciar la página y tengo que esperar a que cargue pero entre que está cargando me pongo a hacer otras cosas se me olvida que estoy cargando el video y lo termino cerrando y entonces tengo que volver a empezar y tengo que volver a empezar y es un relajo entonces en caso de Foxy que si pudiera nada más resumir su video de la noche 4 para adelante si me lo quiere volver a mandar si no no hay problema intentaré verlo después este y nada gente nos vemos en un próximo episodio también otro de los datos que entendí del Five Nights at Freddy's de la tablet es que la noche dura muchísimo menos dura alrededor de 5 minutos y medio y de aquí en el juego dura alrededor de 8 minutos y medio así que son pequeños cosas que vi pero si te marca que es más complicado el bueno te dice en la wiki que es más complicado el de que son este apps para celular o para para tablets que es más este complicada en las noches pero pues por lo que yo veo son más cortos y nada gente nos vemos ahora si ya hablé mucho y nos vemos en un próximo episodio bye gente bye